Es verdad que la política de Mariano Rajoy, esa política de austeridad ha sido nefasta para España y que incluso ha sido tan nefasta y encima amenaza todavía con más recortes. Pero yo no estoy de acuerdo con la propuesta de Podemos, porque es una propuesta que lo que va a hacer va a ser hundir más a las clases medias y a las clases trabajadoras. No podemos acometer ninguna reversión de la situación en la que estamos si no llevamos a cabo una política fiscal diferente. Y eso pasa porque la gente que tiene menos pague menos y la gente que tiene más pague más. El marco jurídico que se ha construido en este país en términos de fiscalidad y que se ha construido en los últimos 40 años, se ha construido a base de exenciones fiscales para las grandes empresas. Yo creo que no hay que elegir entre lo que nos ha pasado en los últimos años, que es un gobierno insensible que ha recortado donde más le duele a la gente, la sanidad y la educación, y no donde más le duele a los partidos, que es en los chiringuitos políticos. No hay que elegir entre esa opción y una opción absolutamente descabellada, de no saber explicar cómo se van a pagar 60.000 millones de euros. Que las grandes empresas paguen lo mismo que los trabajadores en impuestos, es una opción descabellada. Pero es que haciendo números, haciendo una memoria económica de verdad, acabar con la corrupción en este país es una cosa descabellada. La mejor manera de Ikea, sino que es una memoria económica hecha por economistas y no por publicistas, como la hacen ustedes, hay que cuadrar las cuentas. La mejor manera de acabar con la desigualdad es el empleo. El empleo es lo que da a una persona su posibilidad de desarrollar su proyecto de vida. Y mediante el empleo podemos bajar los impuestos, porque aumentamos la recaudación. Porque con el empleo aseguraremos todas estas cosas que en la etapa anterior, cuando se destruyeron 4 millones de puestos de trabajo, se pusieron en riesgo, se puso en riesgo la sanidad, se pusieron en riesgo las pensiones y desde luego se puso en riesgo nuestro país.